¿Alguna vez imaginó que se podría identificar, atender y abrir la puerta a quienes timbran su casa sin necesidad de que usted se encuentre allí? Este gran invento fue diseñado por César Álvarez y Sheila Rivera, una pareja de esposos que al ver los peligros que existen cuando la casa está sola o cuando sus hijos se quedan sin el cuidado de un adulto, decidieron crear el Portero Eléctrico Inteligente, que es uno de los 15 proyectos ganadores del programa Banco de Ideas que impulsa el gobierno nacional a través de la Cenecit. Este dispositivo funciona a través de una aplicación que puede ser descargada de manera gratuita desde la tienda de Google Play o Mac. César nos detalla más sobre el uso y beneficios de este portero. Cuando un visitante timbre, este portero va a tomarle una fotografía en ese instante al visitante y esa fotografía yo ya la voy a poder observar en mi teléfono. Una vez que yo he observado quién es, puedo iniciar una comunicación con él a través de una videoconferencia similar a Skype. Yo va a poder, desde mi teléfono, voy a poder observar y escuchar al visitante y el visitante me va a poder escuchar a mí. Espérate, un momento, le abro la puerta. En el caso que el visitante sea un familiar o una persona que yo estoy esperando, yo puedo desde mi teléfono, mediante una clave de seguridad que solo yo la conozco, puedo darle la instrucción al portero para que él abra la puerta y le permite el ingreso. Bienvenido, su ingreso ha sido autorizado. Otro de los beneficios del producto es que se ajusta al sistema de audio del vehículo. El sistema de comunicación se integra con el audio del carro. Es decir, por ejemplo, si una persona timbra o si llega un mensaje de algún miembro de la familia, en ese momento el auto le lee el mensaje y puede responder con mensajes de voz que son posteriormente enviados a la persona. A 17 metros recuerda comprar manzanas, uvas y guileo. Este innovador artefacto tecnológico pronto estará listo para su comercialización. Estamos trabajando con Senacid y el Banco de Ideas y estamos por recibir el apoyo del Capital Semilla. Con este Capital Semilla se van a producir un lote de 200 productos. Una vez se logre hacer esa venta de esos 200 productos, vamos a comenzar ya la producción por lotes de mayor cantidad. Proyectos de innovación como este ahora se cristalizan gracias al aporte del gobierno nacional, el cual apuesta por el progreso tecnológico, científico y productivo del país. Nuevas conquistas se están logrando en el Ecuador gracias al apoyo de la Revolución Ciudadana. Por ello, si usted también tiene un proyecto original, no se pierda esta oportunidad de darlo a conocer al país y al mundo entero. Obtenga más información en la página www.bancodeideas.gov.es y sea parte de esta apuesta por el crecimiento científico del país. Noticia tomada de la edición digital de El Ciudadano.